Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer el sorteo de Laka Zafari Mesh antes de comenzar en el video. Les recuerdo que para participar de los sorteos lo único que tienen que hacer es dejar un comentario, un like y una suscripción en los videos que ustedes vean de la semana y yo lo voy a sortear aproximadamente el principio de la siguiente semana para que todos puedan llegar a comentar y participar. Además tenemos la participación en Discord que es reaccionando a un mensaje, si se unen lo van a poder ver bastante claro. Vamos a elegir los ganadores. Este video que se va a elegir el ganador es de la reacciona simple, la ganó Itz, Iván Pombo es el de la caja Milpek de Dat Drop, M es, no me acuerdo todos los videos, así que vamos a saltearlo, Diego Maguña Pérez, después tenemos a Lorenzo Bianchi y tenemos a Aguirivas. En esto va a ir del 1 al número 6, porque nosotros acá en Random Number Picker vamos a elegir un número del 1 al 6, el séptimo es el del Discord. Así que en 3, 2, 1, el número 6 va a ser Aguirivas, el ganador de la caja Safari Mesh, me voy a contactar con él para poder enviársela. Así que nada, el sorteo de esta semana, antes de que me olvide, va a ser del siguiente AWP Capillaris en algo desgastado. El AWP Capillaris va a ser este sorteo, pueden participar desde el Discord o dejando un comentario, un like y una suscripción en cualquiera de los videos que tengan desde el lunes hasta lo que viene a ser el domingo. Un saludo muy grande, espero que les guste el video y los dejo con eso. Muy buenas gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy les traigo lo que viene a ser una nueva versión de lo que era el video de un inventario completo por 500 pesos. Hoy lo que vamos a hacer va a ser poner las armas más usadas, es decir, AK, AWP, USP, Glock, M4 y no sé si hay alguna otra más. Ya van a ir viendo a medida que pasa el video, creo que la DK me faltó decir. Y bueno, vamos a poner skins facheras, esta vez sí van a estar bastante bien, de cada una de esas armas que son literalmente las más usadas dentro del juego. El inventario este va a tener un valor de aproximadamente 700 pesos, que es algo que dentro de todo se puede conseguir con ustedes. Y limitando su cuenta, es decir, pasándola de ser nivel 0 a poder ser nivel 1 y poniendo esos 5 dólares que necesitan para poder ilimitarla básicamente. Y farmeando un par de cromos o algo así, van a poder llegar tranquilamente a esos 700 pesos de una manera muy sencilla. Para eso tienen muchos videos en el canal, que no me voy a meter ahora mismo en eso. Así que nada, para empezar, tienen el AK que ya están viendo en pantalla hace bastante, ya que es lo que está ahí en la escena. Pero antes de comenzar les quería recordar que se pueden unir al Discord que tenemos del canal, en donde ponemos códigos de oro de Keydrop, códigos de SkinClub, subimos contratos. Hacemos una banda de cosas referidas al CSGO, así que nada, lo tienen ahí en la descripción para poder unirse. Y que además tenemos sorteos semanales en el canal, los cuales se participan con un like, un comentario y una suscripción. Todos los fines de semana yo voy a un ganador nuevo que se lleva un skin, dentro de todo, zafable. Pero bueno, arrancamos con lo que viene a ser el video con este AK Cuerpo de Elite. El AK Cuerpo de Elite es un AK que dentro de todo vale 215 pesos con orden de compra, eso siempre. Ordenes de compra para todas las skins y le salen un toque más baratas. Fíjense, está bastante bien, vamos a verla del otro lado que no tiene stickers. Es un AK que dentro de todo en algo desgastado, se ve bastante clean. No es el mejor AK del mundo, para nada, pero lo que tienen estas armas es que al ser las más usadas, siempre se van mucho más de valor. Ya que la gente se aprovecha de que son, bueno, básicamente las armas más usadas del juego, más que nada en el AK pasa esto. Y le ponen un precio mayor. Para mí este AK está bastante bien, está bastante clean, cumple dentro de toda su función, cambia casi entera. A un color negro oscuro con todos estos detalles en naranja, me parece que está bastante bien. Y si ustedes tienen la suerte de que justo les caiga con alguno de estos stickers, no precisamente estos, pero que le caiga con stickers, van a estar mejor. Ya que le va a dar un toque más de vida, un toque más de colores distintos a lo que viene a ser el AK. Bien gente, pasamos al AWP. ¿Qué estamos viendo en pantalla? El AWP Exoesqueleto. El AWP de la nueva colección. Ustedes se preguntarán, ¿por qué elegí el AWP Exoesqueleto y no elegí el Ateris? Porque bueno, claramente el Ateris es probablemente el mejor AWP que pueden encontrar por un precio relativamente bajo. Por eso mismo, porque vi los precios del Ateris y me pareció que estaba realmente caro. En mi opinión, el que más vale la pena es el algo desgastado. Y está cerca de los 270 pesos, 260 pesos. Por eso mismo lo que hice fue elegir lo que viene a ser. Este AWP Exoesqueleto que a día de hoy por orden de compra lo podés conseguir a 168 pesos. Es decir, 100 pesos menos. Está en estado deplorable, pero no se nota tanto ya que lo que caracteriza a este AWP es que a medida que va subiendo lo que viene a ser estado, lo que cambia es el reflectante este que tiene y pasa a ser un toque más violeta, cambia mucho más de colores con el sol, con la luz que hay dentro del juego. Pero para mí, este AWP en deplorable se ve bastante bien dentro del juego. Tiene un brillo que es un toque más claro que el violeta ese y que el violeta a mí no me gusta. Pero este la verdad que lo noto bastante bien. Tiene todas las marcas, es un grabado, la verdad que está bastante cheto. Para mí, esta pasó a ser una muy buena opción antes de tener el AWP Ateris. Porque la apuesta es que el Ateris está muy fachero. Y ese sería el que yo pongo, pero se me da un toque de precio. Ahora mismo se ve que la gente lo empezó a revalorizar. Así que nada, lo tienen ahí ustedes como una opción a este AWP Exoesqueleto. Si no, pueden optar ustedes por el Ateris, pero ya van a tener un costo un toquecito más elevado de precio. Bueno, gente, para la DC D.E.G.L. tenemos lo que viene a ser la Fogonazo. Esta sería como la Blaze en miniatura, la Blaze barata, económica. Sale aproximadamente 110 pesos en algo desgastado. La verdad, para mí, esta DK está fantástica. Porque Posta es probablemente la mejor D.E.G.L. barata que puede llegar a conseguir. Porque las otras son... No, 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 no voy a decir horrible porque por ahí tiene una directiva, alguna de esas que dentro de todo zafa. Pero esta, la Fogonazo, amigo, Posta para mí es una muy buena D.E.G.L. para lo barato que es. Para la barata que es. Es de la colección Prisma, al igual que el AWP Eteris. Así que podrían hacer ahí ese combito también. Pero dentro de todo esta D.E.G.L. fíjense, tiene ahí este... Es como un Fade lo que tiene acá arriba. La verdad que para mí está bastante zarpado. Y bueno, en este caso ocurre lo mismo que lo que ocurría con el AWP Eteris. Lo que cambia más que nada en lo que viene a ser el estado es el brillo que tiene el arma. Así que ustedes pueden fijarse entre todos los estados posibles del arma. Pero para mí en algo de los estados ya se ve bastante bien. Indeplorable casi que tiene así como unos rayones. Por eso mismo no lo elegí. Pero para mí esta D.E.G.L. es una muy buena opción. Y probablemente de las mejores que pueden conseguir por el precio este de 110 pesos. Bien gente, para la Glock tenemos literalmente el arma más barata de todo este inventario. Esta Glock Alcón de Guerra sale literalmente de 14 pesos. Y para mí Posta es de las mejores opciones a la hora de tener una Glock. La Glock es un arma de mierda, digamos. Mata de 3G, con chaleco. Así que la verdad es que se cae un toque. Pero en este caso tenemos esta con una boquita que es la que ustedes ven. Ya que el arma se lleva digamos así. Pum, se lleva así. Ustedes ven este lado. Ustedes ven esta boquita en su pantalla. Así que la verdad es que para mí esta Glock es una muy buena opción. Siendo que vale literalmente 14 pesos. Ustedes pueden optar por alguna otra. Que se yo, la de otro mundo. Hay un par más que ustedes pueden ir viendo. Ya que la Glock tiene una bocha de skins. Al ser una skin muy usada. La verdad es que le pusieron una banda de skins. Pero para mí realmente la Glock Alcón de Guerra es una opción muy buena. A la hora de comprar su skin de Glock. Bien gente, para el M4 decidí poner la M44 Conversor. Quise salir de lo que viene a ser la Magnesio. Ya que la Magnesio es una muy buena skin para mí de M4. También lo que pueden hacer, además de usar esta M4 Conversor. Pueden utilizar lo que viene a ser la Magnesio con Star Trek. Que tendrían un precio un toque más similar. Para mí la decisión está entre este y la Magnesio. La Conversor es una skin que dentro de todo a mí me gusta. Ya que tiene rojo, tiene ese color. Es muy similar a lo que viene a ser la Evil Damio. Que sería una muy buena opción también. Ya que es de las skins más baratas. Que mejor se ve dentro de todo el juego. Poster se los digo, yo la tuve bastante tiempo con unos stickers bastante chetos. Y nada, ese skin la verdad que para mí es como que cambia mucho dentro del arma. Y la hace ver como un skin más caro. Pero realmente no lo es. Es como una Teris, la Evil Damio. Esta opción más barata sale a $148 pesos. Así que la verdad que está bastante bien. Parece que está hecha pija. Pero realmente la skin es así. Porque a medida que ustedes van viendo los estados. Tampoco cambia mucho. Solamente se completan lo que vienen a ser los hectágonos estos. Y el cargador se dio un toque más clean. Este mango rojo la verdad que me gusta una banda. Ingame me parece una muy buena M4 para poder optar por ella. Yo quería salir de lo cotidiano que es la Magnesio. Que es la que todo el mundo quiere, digamos. La que todo el mundo tiene. Se me ocurrió este M4-4 conversor. Que para mí por el precio que estamos manejando anda bastante Gucci. Y bueno gente. Tenemos la última arma del día de hoy que es la USP. Esta USP la podemos encontrar por $82 pesos. Y es la USPS Flashback. Esta USP es la que traje en el inventario de $500 pesos si no me equivoco. La verdad que está bastante bien con todas estas palabras de shh. Born to Clutch. Estos desgastes para mí lo combinan con lo que viene a ser el skin. Ya que es como de guerra. Tiene acá un simulito de la paz. La verdad que está bastante zarpado este skin. Además de la M4 silenciada. Que también pueden optar por esa si no les gusta la M4-4. Que es la Flashback. A mí me gusta muchísimo esta USP. Porque esta me parece una relativamente buena opción para poder conseguir dentro de todo barata. Ya que también la USP se nota muchísimo. Que las lindas salen un toque más caras. Ustedes podrían, no sé. Pasarse después a una Testigo de Motor. Que es de la misma colección que la M4. Que es la toda roja. La Cianotipo también la tienen. Pero esa creo que se dio de precio. Y si no, ya después ya un toque más cara. La Cortex para mí sería la mejor opción de todas. Dentro de lo que viene a ser la USP de un precio aceptable. Pero bueno. Por ahora tenemos lo que viene a ser la USP Flashback. Que para mí está bastante zarpada. La verdad que es un skin que cumple dentro de todas sus funciones. Cambia mucho el arma. Está ahí colorcito verde. Cheto. Silenciador con el ch. Me parece que está bastante clean. Bien gente. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna otra idea. O quieren que haga algún video de este estilo. Déjenmelo en los comentarios. Con algún otro monto. Con algún otro valor. Si quieren que agreguen muchos más skins. El inventario completo ya lo tenemos subido. Que está por 500 pesos un inventario completo. Para mí eso es una ganga. Pero en este caso tenemos más o menos un inventario de 700 pesos. Con armas más usadas. Estas ya son armas lindas. Que posta. Dentro de todo tan zafables. Pero claramente hay skins mucho más facheras. Que podríamos llegar a hacer con un valor un toque más alto. Que se yo. De 1000 pesos más o menos. Podríamos manejarnos con otras skins. Y si no. Podemos pasar a algo mucho más caro. Pero ya eso es mucho más difícil de conseguir. Digamos. Porque quién se va a poner. Todo el look a pasar su inventario. Para eso tienen los contratos. Para eso tienen lo de los cromos. Pueden subir su saldo de Steam. E ir comprando muchas skins. A medida que vaya pasando el tiempo. Para eso tienen el canal. Que subí muchos contenidos sobre eso. Por ahora nos quedamos acá. Así que nada. Espero que se puedan venir al Discord. Y participar de los sorteos. Les mando un saludo muy grande. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.